Ahora nos vamos al Estado portuguesa, allí autoridades del gobierno bolivariano inauguran la planta procesadora de pescado Ramón Camejo. Allí se encuentra el ministro para Agricultura y Tierra, Iván Gil, quien tiene los detalles para todo el pueblo venezolano. Buenas tardes, ministro, le escuchamos. En el municipio de Guanarito, en el Estado portuguesa, haciendo esta inauguración, acompañado por el comandante de la Revolución, Wilmar Castro Soteldo, gobernador del Estado portuguesa, acompañado por el presidente del INSOPESCA, Yen Rurrea, el coordinador de la planta, Jorman Zabaleta, la compañera Ana Ortiz, de trabajadora acá del Consejo de Trabajadores de la Planta, nuestro amigo pescador Orlando Bravo, el compañero Leonel Pérez, el dirigente político de este municipio. Bueno, haciendo esta inauguración, estamos en una planta construida por la Revolución Bolivariana, en este importante municipio, que no solamente produce pescado, ganado, maíz, otros rubros, sino también, bueno, pescado producto de la pesca en el río y producto de la acuicultura. Estamos hablando de más de 400 pescadores y pescadoras y acuicultores que van a ser beneficiados solamente en el municipio, y alrededor de unos 2.000 pescadores y acuicultores que tiene todo el Estado portuguesa. En esta planta se han logrado invertir, hasta la fecha, bueno, para su inauguración, 17,7 millones de bolívares fuertes, está ejecutada al 100%, ya entrando en operación. Aquí estamos viendo, ahí vemos las imágenes, las muchachas y muchachos, bueno, procesando este pescado, el coporo que viene de estos ríos, del río portuguesa, del río Guanare, pescado, aquí lo vemos, vamos a sacar uno acá, cómo llega este pescado acá a la planta, y pasa por diversas fases de limpieza, procesamiento, bueno, hasta llegar a este empaque. Es decir, la población llega finalmente y compra un pescado procesado, congelado, a 50% por debajo del costo que cuesta en el mercado capitalista, gracias a instalaciones como esta. Es importante señalar que esta instalación acá que estamos inaugurando, es la número 17 a nivel nacional. Tenemos 17 instalaciones procesadoras de pescado que benefician a los acuicultores, a la agricultora, a la población en general, y se han invertido en esas 17 plantas, gracias a la visión del presidente Chávez, más de 215 millones de bolívares fuertes. Y acá en el estado portuguesa es sumamente importante, porque estamos en Guanarito, aquí cerca vecino tenemos el municipio de Papelonga, ahí tenemos tanto una planta de alimentos balanceados para animales, como el centro piscícola de línea que produce los alevines. Es decir, estamos con esta planta ya cerrando un circuito, un circuito, un círculo virtuoso, como lo discutíamos hace rato junto con los camaradas pescadores y pescadoras acá, donde el alimento, el acuicultor, el alevín y el procesamiento para su distribución final están plenamente garantizados. Aquí vemos, bueno, un bagre rayado que pescó, camarada Bravo acá lo pescó, y bueno, estos también son procesados acá, bueno, los podemos encontrar acá con 50% por debajo, además estamos acumulando todo el pescado necesario para la Semana Santa, que vamos a hacer con la Feria Socialista del Pescado a nivel nacional, y de esta planta saldrá pescado fresco, pescado salado para toda la población. Yo quiero que, bueno, ante la palabra a los compañeros trabajadores, compañeros pescadores, que el gobernador nos dé un análisis, porque bueno, estamos acá, el Estado portuguesa, potencia agroindustrial, realmente este año excepcional en producción de alimento, veníamos recorriendo la carretera Guanare, Guanarito, bueno, una verdadera obra monumental, dos años de funcionamiento, espectacular, mucho ganado por allí, nuevo, creciendo, es decir, se nota el desarrollo agroindustrial del Estado portuguesa, y este año que hemos tenido récord además en producción de cereales, y ahora con la pesca y la acuicultura, bueno, también el Estado portuguesa tomando la delantera en esto, con estas instalaciones, y con esta organización del Poder Popular. Más de 17 consejos de pescadores y pescadoras completamente articulados, trabajando en función de garantizar la alimentación al pueblo gobernador, las impresiones de esta planta y del circuito que estamos instalando, o sea, porque lo importante de esta planta es que forma parte de un circuito, son medios de producción ahora en manos del Poder Popular, en manos de la propiedad social, no en manos del capitalismo, que van a satisfacer, por un lado, la dignificación del pescador y del acuicultor, y por otro lado, está garantizando la alimentación a los venezolanos y venezolanas. Gracias compañero ministro Iván Gil, bueno, una prueba de que la revolución ha venido industrializando todos esos procesos artesanales que nuestro pueblo venía trabajando de manera ancestral, con prácticas originarias, y que ahora consiguen un asiento en esta planta para la industrialización y la producción de alimentos de la proteína más barata y de mejor calidad que puede adquirir el ser humano, como es la proteína del pescado. Bueno, como usted lo decía, nos sentimos muy orgullosos cada vez que transitamos esa carretera de Guanare-Guanarito, no sólo por la obra como tal, sino que esa obra impulsó el hecho del crecimiento de la producción bufalina, que tenemos allí ya una producción muy elevada, muy alta, la producción ganadera, pero también la producción acuícola, porque papelón también tributa, papelón tributa bastante pescado hacia esta planta, y queremos que siga multiplicando la producción. De esta manera ir cerrando todos los circuitos productivos, que no sólo contemplan esta planta, también está la planta láctea que está acá al lado en el sector Los Gabanes, la planta de alimentos balanceados, como usted lo señalaba allá en papelón, otra planta láctea que se está construyendo en papelón, una planta láctea que se está construyendo aquí cerca del municipio de Guanarito, también llegando prácticamente a la frontera con papelón. Es decir, un crecimiento agroindustrial en este eje productivo, que cada día nos hace sentir mucho más orgullosos, y que activa, aviva las esperanzas de nuestro pueblo, de nuestros campesinos, de que sí es posible crecer y vivir bien en plena revolución. Así es, esta planta, bueno, muy moderna, apenas en 8 minutos los túneles de congelación logran congelar ese pescado, pescado completamente aséptico, envasado para su consumo. Pero yo quiero que el coordinador de la planta aquí en 30 segundos nos narra el proceso y la experiencia que han tenido 45 trabajadores que hoy tienen empleo acá en esta planta y que se garantizan el alimento. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jolman Zabaleta, estoy aquí frente con coordinación de la planta. Para mí, esto es un contentamiento grande, ya que primeramente agradecido de Dios, después de nuestro presidente Chávez, el cual acá hoy en día se está cumpliendo parte de su sueño. Una vez más, una empresa más que se les ha entregado al pueblo, al poder popular, el cual ahora estamos acá elaborando este producto, donde a través de acá la empresa se está dignificando al productor y seguidamente al consumidor, ya que se le está ayudando a un precio razonable, a un precio económico, ayudándole en la parte económica de la cesta básica que a diario está realizando el consumidor. Bueno, parte del procesamiento acá en la planta, comenzamos acá, que es la parte del arrime, juntamente con la ayuda de los piscicultores, los pescadores, el cual ellos en su autotrabajo a diario, ellos arriman el pescado acá en la planta, o sea, como estamos viendo acá los compañeros, que de esta manera es que se inicia, comienzan a hacer el procedimiento, el raspado, el viscerado, el lavado del pescado, el cual estamos acá en la faena de procesamiento, y posteriormente es pasado a la faena limpia, donde se le hace el fileteo, el lavado de una vez más, la revisión del pescado, que vaya todo en buenas condiciones, y finalmente pasa a lo que es el empaquetado, así como lo tenemos acá, como lo presenta acá la compañera, empaquetado, que va directamente al final, al acabar de congelamiento. Esta planta está distribuyendo ya el pescado en diferentes estados, estamos cumpliendo con la parte de alimentación para todo el país, ya se ha llevado este producto al estado Lara, al estado Mérida, incluso al distrito capital, y principalmente acá al estado portuguesa, que estamos contribuyendo a diferentes municipios, a través de centros de venta, a cielo abierto, llevamos este producto a diferentes lugares. Así es, bueno, y esta planta se enmarca dentro de lo que es el proceso de industrialización, de esa ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, el plan de la patria, el sueño del comandante Chávez convertida en ley. Ya para despedir, Orlando Bravo, pescador acá, bueno, ¿cuáles son las expectativas de los pescadores, de los acuicultores, con estas obras, con este plan de industrialización del pescado, del dasuelo portuguesenio? Bueno, primeramente, buenas tardes, bienvenido al estado más chavista de Venezuela. Nosotros estamos organizados en 32 consejos de pescadores y acuicultores, de los cuales yo soy el vocero estadal. Este, como lo acaban de decir ustedes, esto forma parte del sueño del comandante presidente Hugo Chávez. El próximo 14 de marzo se cumplen 6 años la promulgación de la ley de pesca y acuicultura, que viene a reivindicar a un sector que había sido invisibilizado durante la Cuarta República, que hoy en día nos deja grandísima satisfacción, porque estamos organizados, el pueblo está empoderado, aquí somos, como le decía, más de mil, tenemos un registro de más de 1.600 pescadores y acuicultores, y actividades conexas que nos dio el último registro de pescadores y acuicultores. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al camarada ministro Iván Gil, el apoyo que nos ha venido prestando también el gobernador del estado, y los alcaldes de los seis municipios pesqueros, Santa Rosalía, Ospino, San Genaro, Guanare, Papelón y Guanarito, donde a partir del próximo mes de enero se van a crear las oficinas de atención integral al pescador, al piscicultor. Y nosotros, quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los pescadores que acabamos de recibir, bueno, la buena noticia que nos acaba de dar el ministro Iván Gil, con respecto al financiamiento que requieren los pescadores y piscicultores a partir del mes de enero, para consolidar el eje de desarrollo pesquero, piscícola y turístico del estado. En cuanto a lo demás, pues nosotros seguimos trabajando, siento que aquí está presente el comandante Chávez, porque este siempre fue su sueño, y nosotros lo estamos consolidando con el trabajo articulado del gobierno nacional, el gobierno estadal, los gobiernos locales, y el poder popular. Así es, bueno, entonces damos por inaugurada esta planta a Ramón Camejo, parte del plan de industrialización. Ramón Camejo, un gran pescador de estos suelos portugueses, en honor a él, aún vivo. Bueno, hacemos la inauguración de esta planta, fue un homenaje, un tributo de todos los pescadores y agüicultores de este estado que quisieron rendir con esta fabulosa obra que pasa a garantizar el circuito virtuoso de la producción de pescado en el estado portugués. O sea, con esta información, devolvemos el paso a los estudios. Muchas gracias. Y que beneficiará a más de 2.000 agüicultores del estado portugués. A nos corresponde, amigos, hacer una breve pausa. Ya venimos con más información. El canal de todos los venezolanos.